El arquero había sido internado en la madrugada del miércoles en el Hospital General del Norte del Puebla, en donde fue atendido debido a una obstrucción intestinal. El estado de salud del portero era grave, incluso le fueron retirados dos tumores que estaban siendo analizados por los médicos. El miércoles por la tarde, fue intervenido quirúrgicamente. Tras la operación el morelense permaneció bajo observación hasta la mañana de este jueves en donde poco antes de las 11 de la mañana perdió la vida.